Hola, probando, dímelo yo, somos nosotros, DJ Neto, y por ahí me dice Miguel. Mami, eso no te cabe en el pantalón, estás demasiado agresivo, aquí traje para calibrarlo. Yo, que trataba de no mirarlo, ella hizo bla, 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 con la naga aplaudió, dice el ovido. Ay, fuck. Ponte, ponte, tú dices donde, quieres que me toque, tú me respondes. Cómo se ponga, siempre se entonga, sígueme bailando, qué así que se Tienes cara que te gusta la bonga Una maldita con cara de malonga Quítate en la tanga y tócate en la conga Vamos en este piso, mami zonga Mami, eso no se capa en el pantalón Estás demasiado agresivo Aquí traje para calibrarlo Yo, que trataba de no mirarlo Ella hizo bla, bla, bla Con las nascas aplaudió Díselo, pito Bla, 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 bla Bla, bla, bla Tiki, bla, bla, bla Se metieron ya a los dos pa' aquí nos vamos a pagar Tengo los bolsillos llenos de felicidad Ellos vinieron por sus ligas a celebrar Mientras mueveme esa maquina Hola, yo sé que no andas sola Tu quieres que te devore y que te rompa toda esa cola Ey, oh, le dije a Rila que trajera los de Flavor Y prendimos un bate en la casa El fucking frito trajo una lea de Gecko Y esas son las que mueven la masa Mami, eso no te cabe en el pantalón Estás demasiado agresivo Aquí traje para calibrarlo Yo, que trataba de no mirarlo Ella hizo bla, bla, bla Con la naga aplaudió Díselo, pito, dile pito que Es la flecha, es el indio Y por ahí me dicen niggas Hamilton Con el fucking Fito Music en la casa Dando clases, estamos dando clases sin fronteo Ustedes saben quiénes somos nosotros El fucking Fito con el Hamilton Yeah, yeah, yeah Rila X, Amión, se quedamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.